Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta segunda parte de Enela y vamos a dar la bienvenida a cada uno de los expositores quienes tendrán 15 minutos para su exposición. Este tiempo va a ser regulado por el semáforo. El semáforo va a indicar con luz amarilla cuando queden 5 minutos del tiempo. Al final de las 4 exposiciones vamos a tener un tiempo de 15 minutos para sacar conclusiones, hacer preguntas. En primer lugar, nuestro expositor será Sebastián Salinas. Sebastián es ingeniero comercial de la Universidad de Adolfo Ibañez. Adelante. Con magíster en innovación y emprendimiento. En el año 2011 viajó a Kenia, donde comprobó que se puede combatir la pobreza a partir del emprendimiento. De este trabajo nace Balum Latam, proyecto que consiste en potenciar un destino turístico mediante el trabajo en comunidades locales. Además, fundó las empresas SPMT, CALT, SOLEC y Empredium. Esta última es Empresa B, dedicada a la gestión y capacitación de innovación social que busca resolver la falta de acceso a herramientas y metodologías de emprendimiento, innovación y sustentabilidad. También es miembro de la comunidad de Global Shapers y en el 2015 fue seleccionado como fellow Achoca y uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por la revista El Sao del Mercurio. Sebastián, adelante. Sebastián, adelante. Bueno, muchas gracias. Estaba toda la mañana tratando de responder la pregunta ¿qué hago yo en un evento junto a Dardo Engel, con la Joseph Ramos? Y qué es lo que tengo que contar. Entonces es importante que también tenemos algo que decir. Y la pregunta que yo quiero responder es ¿cuál es el arma más peligrosa del mundo? Y voy a empezar a dar las cifras no solamente de acá, de la Araucanía, que es lo que hemos estado escuchando toda esta mañana, sino también de Latinoamérica, que es un tema donde yo personalmente trabajo. 925 millones de personas no tienen acceso a qué comer, o sea, uno de cada siete según las Naciones Unidas. Si quisiéramos vivir como un europeo promedio, necesitaríamos tres planetas tierras. O sea, para vivir como un europeo promedio necesitamos tres planetas tierras. Si quisiéramos vivir como un americano promedio, necesitaríamos cinco planetas tierras. Hoy día, más gente tiene acceso a un teléfono celular que agua. Hoy día hay más de cuatro billones de personas que viven con menos de dos dólares al día. Y las 25 economías más pobres del mundo destinan el 20% de su producto interno bruto al tratamiento del agua. Según la revista Science, el 90% de los peces más grandes, como el tuna o la espada, van a desaparecer por sobrepesca. Hoy día el 70% del agua que utilizamos está enfocado en la agricultura. Si nosotros usáramos, por ejemplo, la técnica hidropónica, utilizaríamos un 70% menos. Y si nosotros usáramos la aeropónica, sería un 7%, lo que estaríamos utilizando. Según la FAO, para el 2050, si seguimos con los mismos niveles de crecimiento que tenemos de humanos, el 32%, que es lo que se usa hoy día en tierras para granjas, llegaríamos al 82%. 57 países no tienen los suficientes médicos, según la Organización Mundial de la Salud. Una cifra, en Latinoamérica, por cada millón de habitantes, existen 560 investigadores. Por ejemplo, Corea del Sur, por cada millón de habitantes, tienen 5451 investigadores, según el Banco Mundial. Según la Organización Mundial del Turismo, de cada 100 dólares que gasta una persona que viene de Estados Unidos o Europa a conocer Sudamérica, solamente 5 dólares quedan en la comunidad. 5 dólares de los 100 dólares que este tipo gastó, quedan en la comunidad. Hoy día también, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 46 se encuentran en Latinoamérica. Y una cifra que también me parecía como bien interesante compartir, que entre esas 10 ciudades más peligrosas, no hay ninguna de Chile, pero entre las 10 ciudades más seguras de Latinoamérica, hay 5 de Chile. Y la número 10 aparece Temuco. Y esto salió ahora, el Foro Económico, hace poquito, la semana pasada. Por otro lado, yo les pregunto, miren, ¿cuál es el arma más peligrosa del mundo? Todas las cifras que yo les estaba compartiendo no tienen, si ustedes ven, no tienen ninguna relación unas con otras. No tienen un hilo conductor. Son solamente datos, como también los que nos contaron en la mañana. Entonces, podríamos decir, son las armas de fuego, son las bombas nucleares, es el dinero, es la corrupción, es la indiferencia. Nosotros, así como dice Gonzalo Muñoz, el fundador de Triciclo y también de Sistema B, él tiene una frase muy buena que dice, hay dos opciones, o nos podemos hacer cargo, o nos podemos hacer los hueones. Y eso, así tan fuerte como lo dice. Y también todo depende de donde se quiera mirar. Nosotros podemos mirar en la Ucranía. Esto es un ejercicio muy simple que hicimos, Google Araucanía. Y tú agregas una letra y miras las cosas que van apareciendo. Todo donde se quiera mirar. Lo podemos ver como un conflicto inextinguible. Lo podemos ver como comunidades locales en pugna con afuerinos, como lo que pasó en el lago Colico. O lo podemos ver como un gran destino de clase mundial, como reserva de la biosfera. O un gran destino de clase mundial, con una cultura central puesta en valor integrada. Todo depende de cómo yo lo quiero mirar y cómo lo puedo abarcar. Entonces, todo esto que yo he estado diciendo, más que problema, son las tremendas oportunidades que nosotros tenemos a hacer cosas distintas. Y por eso, por ejemplo, escuchaba la mañana temas de los que estábamos hablando en la educación. Y en el libro de Andrés Oppenheimer, El Crear o Morir, él dice, las brechas más grandes en temas educacionales aparecen en las vacaciones de verano. Y todas las soluciones que dan los gobiernos son para los nueve meses. Pero las vacaciones de verano se crearon en 1700 porque los niños eran la mano de obra más barata que tenían los padres para poder trabajar en el campo durante el verano. No es porque necesitan tres meses para estar desestresados. Entonces, ¿por qué no cuestionamos un poco las cosas tradicionales que damos por hecho? Este ejemplo, no sé si lo han escuchado, que lo dice Hans Rosling, que dice, para cambiar la educación en África, hacen falta lavadoras. Entonces, ¿y lavadora? ¿Por qué lavadora? El tipo de lo que te cuenta, te cuenta la historia de cuánto se demora una persona, una persona de Uganda, en ir a lavar la ropa, cuánto se demora en lavar la ropa y cuánto se demora en volver. Que en promedio le daban 20 horas a la semana. Entonces, él dice, si esta familia hubiera tenido lavadoras, esas 20 horas, esta persona la podría haber dedicado a estudiar. Y por eso dice, gracias mamá por la revolución industrial. Entonces, es mirar el problema desde otro ojo. No sé si han visto este caso de una comunidad oaxaca, zapoteca, la etnia zapoteca. Era la comunidad de México que tenía la mayor tasa de cáncer de útero. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pusieron doctores, pusieron más hospitales y finalmente no pasaba nada. Cuando hicieron un análisis etnográfico de qué es lo que realmente quería la comunidad, porque acá somos muy buenos para traer soluciones de Santiago y plantar la cala de Araucanía o en otro lugar cuando ni siquiera le preguntamos a la gente, acá exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba con esta comunidad? El idioma zapoteca, así como el mapuzungún, no lo sabían transmitir. Las palabras íntimas de la mujer, como senos, como vagina, no tenían idioma en su diccionario y no lo podían decir. Y la solución que ellos implementaron, lo pueden buscar, nos va a mostrar el video por tiempo, se llama Palabras Íntimas, Intimate Words, el video, dura cuatro minutos y muestra el diccionario que hicieron estas mujeres para poder diagnosticar de mejor manera las enfermedades que ellas tenían. Entonces estamos hablando que no era un hospital, no era una gran inversión, era realmente conocer lo que esta comunidad hoy día necesitaba. Y por eso les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo estoy un agradecido de la Araucanía, yo les digo mucho, yo lo que me dedico es por eso, es por esta región. Y todo comienza el año 2011 en la comunidad de Galvarino, en un proyecto de la Fundación Mustakis que se llamaba Artesanía con Sentido, que era cómo le damos sentido o cómo unas mujeres pueden contar a través de su artesanía una historia. Y ahí trabajando, usamos un modelo que hoy día, bueno, me imagino que la mayoría, puede ser que la mayoría lo conozca, que es este modelo, que se llama el modelo Canvas, estaba hablando hace cinco años atrás, que no todo el mundo lo conocía, que es que en una hoja tú puedes ver los nueve aspectos principales de cualquier negocio. Pero cuando tú hagas libros y encuentras la tesis que hizo este suizo, se llama Alex Osterwalder, los ejemplos que aparecen son Google, GoPro, Facebook, Skype, grande empresa. Pero nunca aparecía un taller de bicicleta, una mermelada, algo mucho más aterrizado de una realidad local. Pero lo que pasaba es que las mujeres que estaban trabajando entendían perfecto su negocio con ese mismo modelo. Entonces, ¿por qué no darle un uso mucho más social a lo que este tipo estaba haciendo? Y aquí yo, bueno, muy patúamente, en ver que es la fecha, desde Chile sin un muy buen inglés, estamos hablando de Alex Osterwalder, un tipo que cobra un poquito menos que yo la charla, 250 mil dólares. Y 250 mil dólares vale una hora de este tipo, para que se hagan una idea. Alex Osterwalder, yo le escribo, muy patúamente, Alex, soy de Santiago de Chile, I teach your business model with your book to poor people, o sea, extremadamente mal escrito. Después le digo, we won the Jamstar organized by Endeavor and our kids go to New York. Y esta parte es como media flight, porque le digo, I would like to have you my networking. Entonces, ni siquiera se dice networking, es my network. O sea, ha sido, si ustedes ven la fecha, un día después, él responde amablemente, poniendo entre comillas, bueno, cuenta tu historia en mi blog. Conté lo que era enseñar el Canvas a la base de la pirámide. Y ahí me contactó Joshua Bignel, que su mamá tenía un orfanato en Kenia. Me hizo, dice, ¿sabís que nosotros tenemos un orfanato? Y nos dimos cuenta que el orfanato está generando dependencia, la gente ya da todo por hecho y nos pusimos asistencialistas. Queremos generar trabajo y queremos hacerlo a través del emprendimiento. ¿Cómo lo estás haciendo en Chile? Tuvimos un Skype con estos dos personas, que es Douglas y Joshua, y me dijeron, ¿sabís que esto es increíble? ¿Por qué no te venía a Kenia? ¿Por qué no te venía a Kenia con nosotros a generar trabajo? Eran dos locos que había conocido por un blog de negocio. Esto fue, vieron el post, era agosto, esto fue un mes después. En octubre del mismo año del 2011, yo estaba con las ocho vacunas más las pastillas para la malaria viajando a Kenia. Yo todavía me acuerdo cuando estaba arriba del avión de Sao Paulo a Sudáfrica diciendo, ¿qué crees que estoy haciendo acá arriba? Porque no voy con una institución, no voy con alguien que yo conozca, voy con unos tipos que había hablado cuatro veces por Skype y donde la inconformidad que teníamos los dos era tan grande que dijimos, bueno, vamos, nos sentimos conectados, aperremos, hagámoslo. Y en esa oportunidad, el año 2011, trabajamos durante un mes y medio con 100 jóvenes keniatas, enseñando prácticamente un programa que diseñamos ahí en conjunto y fue una experiencia que a mí personalmente me cambió la vida. Yo había hecho voluntariado, había construido casa, había hecho misiones, pero nunca había visto un cambio tan grande en una comunidad como es desarrollar los negocios en base a lo que ellos saben hacer. No es enseñarle un oficio, es en base al oficio, la técnica que él sabe, cómo eso lo puede hacer distinto y cómo le puede agregar valor. Y a mí eso me estaba cambiando y estaba dejando un aporte en la comunidad. Hicimos un experimento, pusimos 500 dólares en el mejor proyecto y a los ocho meses este proyecto estaba dando trabajo. Entonces, acá hace todo el sentido. Yo pagaría lo que fuera por vivir una experiencia de este tipo. Yo pagaría lo que fuera por ir a desarrollar negocios dentro de una comunidad y con un porcentaje de lo que yo pago que se puede invertir en los mejores proyectos. Y ahí nace la idea de Evaloon. Son jóvenes de distintas partes del mundo que viajan a un destino, aprenden sobre innovación y emprendimiento y luego ellos traspasan esta herramienta a una comunidad específica y con un 20% de lo que nos pagan se arma un pozo común y eso, en la última semana del programa, se invierte en los mejores proyectos de la comunidad. Cuando yo llegué a Chile pensé que esta idea era increíble, que me viene a apoyar todas las instituciones y empezamos a probar suerte en los distintos fondos que hoy día existen, que por lo demás son muchos. O sea, acá no hace falta plata, hace falta ideas. Gente que las quiera hacer porque plata de verdad que hay en estos fondos que ustedes pueden aplicar. Y empezamos a aplicar suerte en el Fondo Idea del 2012. Llegamos a la final, nos dijeron que no porque queríamos comprar computadores y por base no podéis comprar activos. Fuera. Desafío clave de 625 ideas, llegamos a las 10 finalistas, un proceso de 4 meses, yo renuncié a mi trabajo y yo estaba trabajando en Claro en esa oportunidad. Me perdí mi grabación, mi mamá nos habló como por 2 meses y medio por no ir a la grabación de la universidad, por estar implementando este programa que todavía no lo sacan cara, pero finalmente no ganamos. Fondo Idea del 2013, o sea, hemos llegado a la final del 2012, seguro ganábamos este año. Ni siquiera pasamos la primera etapa. Yo salí de la Golfo Ibañez, la Golfo Ibañez hizo una alianza con una plataforma de financiamiento colectivo llamada Ideame y solamente subían proyectos de la universidad. Y como subían proyectos de la universidad, dije, bueno, intentémoslo. Ni siquiera mi universidad me dio la posibilidad de subir mi idea a la plataforma. ¿Quién te va a pagar por trabajar? me decían. Después Corfo, nuestros amigos de Corfo, ellos tienen una cosa que se llama el perfil de orientación. Uno manda, te hacen la pega, tú mandas ahí un formulario que tiene cinco hojas y en 20 días te responden a qué fondos tú tenés que postular. Entonces te hacen la pega en vez de que tú te estés leyendo todos los fondos. Increíble, todavía funciona. Entonces, bueno, hice esa pega, a ver a qué fondos podía aplicar y finalmente mire lo que sale acá. La metodología no puede basarse en que vengan gente o profesionales internacionales, dado que no logra establecer la adicionalidad que tendrán los fondos públicos. O sea, Corfo me dijo, compadre, no hay ninguno de estos fondos que pueda servir para lo que tú querías hacer. Camino a la prosperidad, un fondo del BID, nos dijeron ustedes son muy chicos para tanta plata. La Acción Joven nos decía ustedes son muy grandes para tan poca plata. Entonces era como, me estáis hablando, si no estoy en la mitad, no te puedo creer. Bonaboni, Startup Chile, no. Fueron 14 veces que nos dijeron que no. 14 veces que nos dijeron que este proyecto realmente no servía. Nosotros dijimos, lo vamos a hacer igual. Y lo vamos a hacer igual porque estábamos convencidos porque con este modelo podríamos cambiar realidades como nosotros lo vivimos. Yo personalmente lo viví en Kenia. Y en un modelo que tiene una duración de 11 meses, son 6 meses que se va al equipo Valuna a vivir dentro de una misma comunidad preparando todo lo que se llama la articulación del destino con toda la junta de vecinos, cámaras de comercio, etcétera. Preparando todo para cuando llegan estos profesionales que son los que postulan también durante estos 6 meses y seleccionamos los mejores y ellos van a pagar por trabajar. Ellos pagan 2.200 dólares por venir a trabajar durante 5 semanas con emprendedores de una comunidad particular. Y con el 20% de lo que paga cada uno se arma un pozo común y eso lo invertimos en la semana número 5 del programa. Así, bueno, como así muchas veces vienen financiados por universidades, muchas veces hay muchas empresas que están detrás y este es el modelito que nosotros queríamos mostrar. Yo les quería mostrar un video, no sé si lo pueden poner, que resume lo que se trata en estas 5 semanas. Si es que aparece ahí. Esto es de Cunco y Melipeuco, acá que fue el programa Malum que hicimos el año pasado. Entonces ya 4 años después de que les estoy contando la historia. Tiene volumen, pero no sé si lo pueden poner. Melipeuco. Bueno, no importa. Bueno, saquen nomás el video voy a seguir hablando nomás, no se preocupen, ya que no hay audio. Ahí he explicado un poco lo que pasaba durante estas 5 semanas. Imagínense que viene gente de todas partes del mundo, postulan hoy día más de 180 personas de alrededor de 52 países a cada programa de alumno. Y hoy día yo les puedo contar esos 14 no, lo que fue durante esos 2 años que estuvimos desarrollando este programa. Y hoy día la realidad es otra. Hoy día existe Balum Chile, Balum Argentina, Balum México, Balum Ghana, Balum Uganda, Balum Kenya, Balum Filipinas. Hoy día Balum operan 7 países. Esto ya está desactualizado, pero han pasado 452 jóvenes por los programas de 56 países en los distintos lugares donde hoy día estamos trabajando. Hemos trabajado con 1.210 emprendedores en Latinoamérica. Y solamente métricas de impacto, 54% de estos 800, 1200 emprendedores han aumentado sus ingresos después de 4 meses, la tasa de excepciones del 1% y la cantidad de alianzas que genera un emprendedor después de que termina el programa es de alrededor de 3,96. Esto es un tema y un temazo cuando hablamos de innovación social porque muchos nos preocupamos de hacer muchas cosas también en el ámbito de política pública y nunca nos preocupamos de cómo realmente vamos a medir lo que es ese resultado. Les pongo el ejemplo del PAME, un programa que hizo el FOSIS que era bastante interesante pero nunca se midió realmente qué es lo que estaba pasando. Entonces hoy día Valón México, Valón Argentina, etcétera, Latinoamérica, solamente decir que ya me están cortando, solamente decir que ¿qué? Ya. Solamente decir que también este mismo artículo que mostraré anteriormente del Foro Económico Mundial salía que Latinoamérica era la región que más conectaba redes sociales tenía, la más acogedora pero la que menos colaboraba. De 30 economías que habían medido Chile era la número 28 y después número 29 era Brasil en este caso. Pero acá está una de las opciones que yo creo que es lo que se viene y lo que debería ser darse por obvio que son las empresas B. Hoy día tenemos 229 empresas B en Latinoamérica y esto va creciendo así como en su momento nosotros pensamos que hace 50 años cuando no podían votar la gente de color y ahora lo encontramos realmente absurdo y estúpido que haya pasado eso yo creo que también esta es la nueva forma y en los próximos años vamos a decir es absurdo y estúpido hacer negocios de una manera que no sea mucho más fe. Así que muchas gracias. El concepto de Balum es formar líderes sociales a través de la experiencia desarrollar negocios dentro de una misma comunidad. Bueno, lo que buscamos es despertar la chispa que tienen todos los jóvenes hoy día para poder hacer cambio en el mundo personas que se quieren hacer cargo y no desentenderse de los problemas globales. Son jóvenes que tienen una inconformidad muy grande tanto por su realidad local como su realidad global. Es un proyecto que se puede replicar en cualquier parte dado que todas las personas quieren vivir de los que más les apasiona y eso es lo que hace Balum dentro de una misma comunidad es sacar lo mejor de cada emprendedor para que él con lo que mejor sabe hacer pueda vivir y así trabajar con su familia en lo que más les gusta. Balum es un programa de cinco semanas donde llegan jóvenes profesionales a trabajar dentro de una misma comunidad donde la primera semana estos jóvenes reciben un entrenamiento por parte del equipo Balum en dos herramientas de innovación y emprendimiento las que luego ellos en parejas entregarán más su background a emprendedores que tienen asignados previamente para desarrollar los negocios de esta comunidad. Para cambiar el mundo no basta con ser un genio pero si un loco un loco que le se quiera hacer cargo un loco que está dispuesto a darlo todo por cambiar su realidad un loco que valora un lindo paisaje un abrazo una sonrisa a un emprendedor esos locos son los que nosotros llamamos los felos balón Lo que uno aprende aquí y lo que uno ve que potencialmente puede contribuir con estas comunidades es increíble Lo primero y más importante es que yo estoy acá para trabajar con las personas y para que ellos cumplan sus objetivos en sus negocios para que dan distintas oportunidades para que saquen nuevas ideas Me encanta poder ayudar me encanta tener una retribución sobre eso No hay nada más lindo que el crecimiento personal y cada oportunidad para poder aprender del otro del amigo del roomie del emprendedor y sobre todo de ti mismo La idea es que es que Valum pueda llegar a más países para que más personas puedan más emprendedores y más jóvenes puedan sumergirse en esta experiencia Invito a todas las personas a que tengan la oportunidad de hacerlo sin pensarlo es una cuestión que como comenté no se transmite por palabras sino en la experiencia ¡Vamos! 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 ¡Gracias!